Bienvenidos al Top con Citlaly. El día de hoy decimos adiós a Chespirito, pues se dejará de transmitir en todas las pantallas del mundo. En este Top te mostraremos los detalles y algunos de los personajes iconos hasta el momento. ¡Comenzamos! Número 1. Los programas conocidos como Chespirito, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado han sido transmitidos por toda Latinoamérica y Europa. Cuentan con un doblaje por más de 10 países. Número 2. Se dejará de transmitir en todo el mundo. A través de un comunicado de prensa informó que la decisión se tomó como consecuencia de un conflicto entre el grupo Chespirito, titular de los derechos de las historias, y Televisa, quien tiene los derechos de la producción. Número 3. Escribió Gómez Fernández en una publicación en Twitter. Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Afirmó, seguiremos insistiendo y estoy seguro de que lo lograremos. Número 4. Su mensaje tomó por sorpresa al mundo. Graciela Gómez Fernández, hermana de Roberto, comentó que es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no vale nada. Número 5. Un programa que ha ido de generación en generación, reconocido por siempre sacar una sonrisa. Además de sus personajes tan populares como el Chavo del 8, el Chapulín Colorado, el Chompiraz, el Dr. Chapatín, entre otros. Hasta el momento Televisa no ha dicho nada, pero bien sabemos que Chespirito ha sido ícono para muchísimas generaciones. Dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21TV. Nos vemos la próxima. Chau.